Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al Centro Internacional de Noticias TV Venezuela en Miami. Les saluda Sofía Pizani de inmediato con las informaciones. Delcop presenta... Un tornado sorprendió en horas de la mañana a los habitantes del condado de Broward en la Florida. El fenómeno natural tocó tierra en el sector de Coconut Creek. Se reportan más de 5.000 hogares que quedaron sin el servicio eléctrico al sur de la Florida. Los fuertes vientos también afectaron varios vehículos. Ven ustedes las imágenes tras el paso del tornado. Y leemos del portal web de MiamiDiario.com que una advertencia de tornado había sido emitida en la zona momentos antes de que el tornado atacara cerca del campus norte de Broward College. Un portavoz del departamento de policía de Coconut Creek informó que no se han reportado lesionados. Otras imágenes muestran daños en el techo de un complejo de apartamentos. Se conoció además que el mal tiempo provocó un severo accidente en la carretera Turnpike de la Florida en los carriles hacia el sur cerca de St. Pearl Road. No obstante, voceros del aeropuerto internacional de Fort Lauderdale aseguraron que no hay vuelos afectados por el clima. FPL, el servicio eléctrico, afirmó que más de 500 clientes están sin electricidad. Los testigos informaron que los árboles y líneas eléctricas están caídos. Es importante tomar previsiones porque durante todo el día la región verá fuertes vientos con ráfagas que podrían alcanzar 60 millas por hora y se verán tormentas con relámpagos y la posibilidad de nuevos tornados. Cambiemos de tema y nos vamos a Venezuela. La escasez de medicina genera alarmas en el país. Expertos aseguraron que hay personas muriendo por la falta de medicamentos. Para tratar las enfermedades, hemos visto los terribles testimonios de los venezolanos que tienen que recorrer más de 10 farmacias para conseguir las medicinas. El Parlamento venezolano abordó este delicado tema y declaró crisis humanitaria en materia de salud. Hacemos a esta hora contacto con nuestra corresponsal en Caracas, Maritrini Menas. Cuéntanos, Maritrini, ¿cómo se llevó a cabo la discusión de este tema en el Parlamento? Sí, un saludo desde Caracas. Durante la sesión que se realizó este martes, la Asamblea Nacional declaró la crisis humanitaria en materia de salud. Ese fue el tópico central, digamos, de la sesión. Pero también se establecieron otros aspectos, se incluyó de forma extraordinaria el tema carcelario. También se aprobó una comisión que se revisará las designaciones de magistrados que se hicieron el año pasado a finales de año justo por la Asamblea Nacional saliente. Y se informó que la Fiscal General de la República asistirá el próximo martes al Parlamento para rendir su memoria y cuenta. Veamos qué ocurrió en la sesión entonces de este martes en horas de la tarde. El Estado de la Salud en Venezuela fue el centro de la discusión este martes. Esta lista que tengo en mi mano, lista de 12 venezolanos. 12 venezolanos hospitalizados en el año 2015 en el Hospital Universitario de Caracas que perdieron su vida hospitalizados porque no hubo material médico para operarlo. Este miércoles continúa una intensa agenda parlamentaria. Desde las distintas comisiones se tratarán temas como la asignación de dólares a estudiantes en el exterior. Igualmente se tiene prevista la interpelación del presidente de Hidroven. No se sabe si asistirá o no al Palacio Federal Legislativo. También se tiene previsto que el presidente de la Asamblea se reúna con un candidato presidencial de Ecuador, el candidato opositor del partido, creo. E igualmente también se tiene previsto que se analice la situación justamente de los magistrados que fueron designados a finales de años por la Asamblea Nacional del Saliente. Se creó una comisión especial, pero también el chavismo ha dicho que irá al Tribunal Supremo de Justicia porque consideran que la creación de esta comisión resulta inconstitucional. También se tiene previsto que se analice el día de hoy el tema carcelario en la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario. Son parte de las informaciones que tenemos, pero continúen con más de nuestro noticiero. Muchísimas gracias, Maritrini. Y la crisis venezolana ocupa los grandes titulares de la prensa internacional. El nuevo Herald destaca que Venezuela está en el umbral de la hambruna y del incumplimiento de la deuda. Se espera un alarmante recrudecimiento de la escasez. El mandatario Nicolás Maduro negocia masiva venta de reservas de oro. Se estima que es imposible importar comida y pagar deuda con petróleo por debajo de los 45 dólares por barril. El colapso del mercado petrolero está empujando al régimen de Nicolás Maduro cada vez más cerca de una moratoria del pago de la deuda externa que comienza a lucir como inevitable ahora que el precio del barril está cerca de los 20 dólares, dijeron analistas. Y la sostenida caída de los precios del petróleo amenaza con agudizar aún más los ya asfixiantes problemas de la población que tiene grandes dificultades para encontrar alimentos y medicinas en las tiendas. Los precios de la cesta venezolana de petróleo siguen bajando y en caso de que el precio siga por debajo de los 30 dólares por barril, la posibilidad de que el régimen cumpla con el servicio de la deuda de 70 mil millones de dólares entre los bonos de la república y los de la estatal petróleos de Venezuela sería inevitable, advierten expertos. El presidente venezolano Nicolás Maduro arribó este miércoles a Ecuador para participar en la cuarta cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. A su llegada expresó que acudirá a este organismo para solicitar apoyo ante la grave crisis económica que enfrenta Venezuela. Vengo a sostener un conjunto de reuniones con países hermanos, presidentes hermanos de América Latina. Vengo a plantear un conjunto de posibilidades para desde América Latina atender la emergencia económica de Venezuela. Y justo antes de partir este martes a Quito, el mandatario venezolano reaccionó ante el rechazo por parte de la Asamblea Nacional del decreto de emergencia económica que había solicitado el pasado 15 de enero. Señaló que tomará acciones ante la negativa del poder legislativo de dar el visto bueno al plan planteado por el Ejecutivo. Lo que hizo la Asamblea Nacional el jueves pasado fue inconstitucional. Así lo digo. Y me reservo acciones que voy a tomar. Pero lo peor que ha hecho la Asamblea es tratar de negar, de anular y de impedir el decreto de emergencia económica que yo he lanzado como jefe de Estado para proteger al país. Y regresamos a Ecuador. Este martes se llevó a cabo el encuentro de cancilleres previo a la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos. y caribeños que se realizará el 27 de enero en Ecuador. 22 presidentes y 3 vicepresidentes de Estados ya confirmaron su asistencia. Seguimos con más informaciones. El gobierno de Barack Obama sigue flexibilizando las trabas comerciales con Cuba. Estados Unidos anunció ahora la autorización de diversas exportaciones hacia la isla. En un nuevo paso hacia la remoción de las numerosas restricciones al comercio con Cuba, Estados Unidos anunció el martes la autorización de diversas exportaciones hacia la isla. Washington permitirá la exportación de bienes y servicios para educación, producción agrícola, procesamiento de alimentos e iniciativas artísticas, también la preparación de atención a desastres. Las licencias para exportaciones que el Tesoro considere que son para beneficio de los cubanos serán garantizadas caso a caso. El Tesoro también removió restricciones a pagos y términos de financiamiento para exportaciones autorizadas, con excepción de los productos agrícolas. Se trata de la cuarta modificación del sistema regulatorio estadounidense sobre las sanciones hacia Cuba, desde que Washington y La Habana iniciaron un proceso de reaproximación diplomática en diciembre de 2014. Pero el principal obstáculo para la reaproximación es la vigencia del embargo impuesto hace medio siglo. Y a solo semanas de que comience la campaña para las elecciones primarias que colocarán a los representantes de los partidos demócrata y republicano en la carrera por la Casa Blanca, el precandidato Donald Trump alcanzó un nuevo récord de aceptación en la contienda y cuenta con un 41%. Una falsa alarma de unos presuntos disparos paralizó este martes el Centro Hospitalario Naval en San Diego, Estado de California. Militares y policías locales acudieron a tempranas horas al Centro Médico Naval de San Diego, respondiendo a la alerta sobre tres presuntos disparos, que según un testigo se escucharon en el edificio 26 del recinto hospitalario, que contiene los cuarteles, un gimnasio y oficinas administrativas. Pero tras varias horas de intensos chequeos, militares señalaron que todo se debió a una falsa alarma. Este mensaje, que se publicó a través de la cuenta en Facebook del Centro Médico, fue el que despertó pánico en los residentes aledaños a la zona. Y en Brasil, las autoridades brasileñas reforzaron su campaña contra el mosquito que transmite el dengue, la chingunguña y el virus Zika. Brasil hace de todo para tratar de contener la expansión del virus Zika, asociado a casos de bebés con microcefalia. Las autoridades reforzaron los operativos de información, fumigación y de entrega de repelentes para eliminar focos donde prolifera el mosquito que lo transmite. Desde Quito, donde se reunió con su par ecuatoriano, la presidenta Dilma Rousseff llamó a no bajar los brazos en esta política de prevención. Como aún no tenemos una vacuna, estoy segura que vamos a tenerla, pero va a demorar un tiempo. La mejor vacuna contra el virus del Zika es el combate de cada uno de nosotros, del gobierno, pero también de la sociedad, eliminando todos los focos en los cuales el mosquito vive y se reproduce. Efectivos de las Fuerzas Armadas se han sumado a las labores. Las tareas se multiplican en el ambiente previo al carnaval, donde la gran aglomeración de personas facilita la circulación del virus. El Zika ya se encuentra presente en 21 de los 55 países de las Américas. El gobierno de Colombia decretó el martes el primer nivel de alerta y pidió a los hospitales estar prevenidos ante una fase expansiva del virus Zika. que ha infectado a más de 13.800 personas en el país. La campaña contra el mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, la chingungunya y ahora el temido Zika, no se detiene. El gobierno de Colombia decretó el martes el primer nivel de alerta y pidió a los hospitales estar prevenidos ante una fase expansiva del Zika. El virus ha infectado hasta ahora a más de 13.800 personas en todo el país. La advertencia implica que los hospitales deben alistar sus servicios de emergencias ante un eventual aumento en la demanda. El Zika ha proliferado en varios países de América Latina provocando alarma, pues el contagio en mujeres en la etapa inicial del embarazo podría causar microcefalia, que limita el desarrollo del cerebro en el bebé. En Colombia se prevén más de 600.000 infectados por el virus este año y medio millar de casos de microcefalia si se repite la situación que vive Brasil, el país más afectado por esta epidemia. El gobierno ha recomendado a las parejas evitar un embarazo en los próximos meses ante la expansión del virus. La Organización Mundial de la Salud estima en tanto que el Zika se expandirá por todo el continente americano excepto Canadá y Chile. El virus del Zika continúa propagándose por toda Latinoamérica y las autoridades detectaron que a través del sexo también se puede contagiar el virus. A pesar de que la picadura del mosquito es una de las principales vías de contagio del virus del Zika, ahora los científicos han informado que es muy posible que esta enfermedad pueda ser contagiada por transmisión sexual. Así lo aseguró Jonas Achim Chanasi, quien se desempeña como médico virólogo del Instituto Benhart Notching de la Medicina Tropical en Hamburgo. El especialista subrayó que el mayor peligro es que hay personas que están infectadas y no saben que portan el virus. Esta enfermedad por algún motivo llega hasta la esperma del hombre y es así como se contagia sexualmente. Chanist indicó que la única diferencia que este virus tiene con el ébola es que no se contagia ni a través de la mucosa, ni por besarse o abrazarse. El especialista además informó que otra forma de contagio del virus es a través de la leche materna, pero esta no es la vía principal que afecta a millones de personas. Además, informó que se mantienen estudiando el virus para saber por cuánto tiempo dura presente en el esperma del hombre. Mientras tanto, Estados Unidos y Brasil examinan a los recién nacidos para así descartar que los pequeños padezcan de este virus que se propaga de manera rápida a nivel mundial. El portavoz del Departamento Mundial de la Salud, Marcelo Castro, informó que ante la llegada del carnaval, donde se esperan que entre 7 y 8 millones de personas de todas partes del mundo visiten este país, varios lugares, entre ellos el legendario Zambódromo, ubicado en Río de Janeiro, está siendo fumigado para evitar una epidemia masiva. La preocupación es muy grande porque Río es una ciudad de grandes eventos. Durante el carnaval habrá una aglomeración de personas de diversas partes del mundo y de Brasil facilitando la entrada del virus. Y con las compañías aéreas que vuelan alrededor del mundo podríamos tener el inicio de una epidemia en este lugar. Castro indicó que en este momento Brasil está perdiendo la batalla de lucha para erradicar este virus y que el carnaval es una preocupación mucho menor comparada con los próximos Juegos Olímpicos. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusó este martes al secretario general de la ONU de alentar el terrorismo. Esto luego de que Ban Ki-moon dijera que aumenta la frustración palestina ante la ocupación israelí y que su resistencia era natural. El premier de Israel acusó al secretario general de Naciones Unidas de alentar el terrorismo. Un señalamiento que se produce luego que Ban Ki-moon criticara la continuación de la colonización israelí en la Cisjordania ocupada, llamando a congelar la construcción de asentamientos. Ban dijo que la frustración palestina aumenta y que su resistencia es parte de la naturaleza humana. Los comentarios del secretario general de Naciones Unidas alientan el terror. No hay justificación para el terror. Punto. Los asesinos palestinos no quieren construir un Estado. Quieren destruir un Estado. Tras la espiral de violencia que inició en octubre pasado, el gobierno israelí intensificó sus operaciones de demolición de viviendas a palestinos acusados como agresores. También contra familias señaladas de construir casas sin permisos de la municipalidad. En París, los conductores de taxis continuaron las protestas en la capital francesa, mientras que numerosos vuelos fueron cancelados luego que controladores aéreos se mantuvieran junto a profesores y trabajadores de la salud reclamando mejoras laborales. Los taxistas franceses continuaron el miércoles con bloqueo de vías claves en París. Rechazan lo que consideran es la competencia desleal de las empresas de vehículos particulares con chofer como Uber. Denuncian que sus tarifas se vienen abajo y con ello también sus ingresos. Los conductores alargaron la medida de fuerza que habían iniciado días antes con más de 2.000 manifestantes. Una protesta que también se enmarcaba en un ambiente de movilización social que reclama mejoras laborales. A este pedido se sumaron controladores aéreos, profesores, trabajadores de la salud y funcionarios públicos en general que han visto perder su poder adquisitivo en París. Yo creo que lo que quieren es un resultado concreto. Ha llegado el momento de hacer otra pausa, pero no se retiren porque al regreso mucha más información. Seguimos con más de Noticias TV Venezuela. Y ahora vamos a revisar la información deportiva con nuestro compañero John Ander Camargo. Y en TNC, que conductora de televisión a sus 64 años sigue luciendo un cuerpo de 20 y explotó las redes sociales colgando una foto en bikini. En espectáculos les contamos de quién se trata. Vanessa Liso nos trae los detalles. Nuevas imágenes de emoticones serán incluidas próximamente. Aquí se las mostramos a continuación en nuestra sección de tecnología. Tenemos punto final a esta ronda informativa. Los invitamos a que continúen con más de la programación de TV Venezuela. Les habló Sofía Pizani. Delcop presentó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!